Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente compañeros de segundo bloque de Justicialismo Peronista, bienvenidos a todos y todas, como siempre, gracias por acompañarnos, y si querés participar de la asamblea de Radio Rebelde, podés comunicarte al 11-26-90-8496, 11-26-90-8496, también a través de youtube.com, nos podés seguir con arroba Radio Rebelde AM740, también por la web, directamente Radio Rebelde.ar, también por la señal abierta de aire, sintonizando AM740, del dial, o AM1570. También podés seguirnos por Radio FM, el alma de Canals, ahí de la ciudad de Canal, de Marcelo, nuestro querido compañero, un gran abrazo Marcelo, el día sábado tuve el placer de que me hicieran una nota muy bonita, sobre el tema de Isabel, la visita de Villaruel por allá, quedó bien claro cómo son las cuestiones, y nada. Así que, nada, seguimos con los compañeros también de Córdoba, de querida provincia. También podés seguirnos por Instagram, por Radio Rebelde 740, en Twitter, AM740 Rebelde, y por Facebook, en Rebelde AM740. También podés comunicarte al teléfono de nuestra producción, que es 11-6227-1972-11, Dicho esto, entramos en el segundo bloque, con el título de Nosotros elegimos, compañeros, ser los hijos de Perón, y queremos el gabinete de un gobierno peronista. Entonces, ¿por qué optamos y no elegimos? ¿Por qué el pueblo se acostumbró a no participar del proceso político? Porque Juan Domingo Perón realizó todo, y todo lo hecho era muy bueno, y ni siquiera hacía falta participar, organizarse y movilizarse en forma continua para defenderlo y garantizarlo. Y eso de no estar movilizado y organizado, las bases del pueblo, se pagó y caro. Y no sólo acá, sino en la patria grande latinoamericana, esto hablábamos con Frey Beto más de una vez, de que todo lo que se vivió con gobiernos de liberación nacional, la región, en la patria grande latinoamericana, se pagó carísimo, ¿saben por qué? Por falta de educación popular, organización, movilización, la base del pueblo. Y entonces, y porque la dictadura impuso que hubiera que aniquilar al enemigo, porque la política es una basura, y nadie se dio cuenta de que esa dictadura estaba imponiendo una política también, la dictadura estaba imponiendo también una política en la que vivimos sufriendo hasta ahora, y que debería ser optada por la fuerza y no elegida. Y luego llegó la democracia mediática y discursiva, del régimen de desinformación pública, sin proceso político y con campaña publicitaria, como si fuera Coca-Cola. Total, escuchamos los candidatos y listo, que es el laburo esencial, que es la política, y la construcción de calle por calle, casa por casa y barrio por barrio, la haga otro, nosotros no. Y no se cuidó nada, todo descansó en los conductores que llevaron la revolución justiciadista al éxito, y todos se limitaron a sólo disfrutar de los derechos que se habían conquistado, de aquellas páginas heroicas de la República Argentina. Eliminando, obviamente, estos señores vinieron para hacer los deberes, y eliminaron la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. No se mueren 2.800 pibes por denuncia, porque precisamente vivamos en el país, en el paraíso de la justicia social, sino de la injusticia social, del sacrificio del pueblo, más aberrante que haya conocido en nuestra historia. Las que fueron conquistas sociales y laborales con mucha lucha, y que por esa conquista muchos compañeros y compañeras dieron su vida, la vida por Perón y la vida por la patria, como al tener derecho a elegir y ser elegido, fundamentalmente las mujeres, a ser elegidas en un partido propio, partido propio, no ocupo, dado de lástima por los tipos, tuvieron derecho a elegir y ser elegidas, a ser una dirigente política o sindical, y que no te encarcelen o te maten, etc. Incluso hoy los jóvenes en poco o nada participan y cuidan estos derechos, porque se supone que siempre existieron. No se sabe que en 1976 hubo más de 30.000 desaparecidos que dieron su vida para que hoy podamos votar. Para que hoy podamos votar. Las compañeras y las mujeres cuando votan piensan que sin Evita no hubieran votado jamás. No hubieran votado jamás. Y como dijo un escritor progresista, Evita lo logró porque era fascista. Y me refiero a Bayer, ¿no? Alejandro Bayer. Evita era fascista. Y este comió de la mano del pueblo peronista. Me quedate vos. Así que, que para los radicales, los conservadores, los socialistas, los comunistas de aquella época, las mujeres no eran iguales. En derechos y pertenecían a otra escala humana. O, es que dicho, una escala subhumana. Y que Eva Perón desconquistó el derecho de poder elegir y ser elegidas en un partido propio para cargos políticos libremente. Y no pidiendo limosna o la yapa de un cupo político a los machos políticos de la hora porque no suponen que Evita puso solo el voto femenino y no la única organización política partidaria de las mujeres en nuestra historia. Y porque suponen, o les inventan, que eso vino desde siempre. Y no vino desde siempre. Que no lo creó la revolución justicialista de la mano de Eva Perón. En 1951 vivieron el mayor proceso político y compartido político propio. Y vino de las luchas y conquistas de las mujeres peronistas que Evita preparó como sencistas primero, como militantes después y como dirigentes de conducción política y candidatas luego de haberse conquistado esos derechos femeninos. Pero se prepararon previamente y conformaron la mayor fuerza política peronista de esa época y fueron muchas de ellas presas en la resistencia peronista después. Nada de estos derechos y conquistas llegaron regalados. Ni lo que nos pasa obra por la casualidad o la coincidencia. sino que se han encargado de tergiversar la historia para eliminar la soberanía política y la independencia económica del deseo popular del pueblo argentino. Nuestra filosofía y nuestra ideología que crearon esas conquistas, esas tres banderas y crearon una doctrina deformada, estos personajes, esta rata, estos parásitos de la gusanera pseudo-peronista, dividiendo la unidad de concepción o la unidad de criterio del pueblo en una carrera que pierden todos y que los platos rotos los paga el pueblo, como siempre, manejando la contracultura peronista para que la comunidad viva en una confusión de análisis permanente. Es decir, que nunca llegue a la capacidad de analizar. Y entonces, el comentario político resuelto por este proceso, esto no da para más, esto está mal, ni el peronismo alcanza, y eso es todo mentira, es todo falso. Estos tipos en 48 años se dieron el lujo de eliminar la soberanía política e independencia económica con una de las externas que no cuestionó ni siquiera a Néstor Kirchner. ¿Se entiende bien? Pero, para nada, pero nada de esto es cierto, es lo más real posible del falso absoluto. La militancia política es lo más real que nos pasa en nuestras vidas, porque el ser humano es un ente político. Lo que estamos comprendiendo es que existe una enorme puesta en escena teatral de numerosos candidatos y no hay pensadores y conductores estratégicos de los proyectos políticos como sistema a largo plazo. Solo actores de gambeta corta para lo inmediato, cuando Perón se empeñó en planificar y organizar y ejecutar este proceso político llamado Revolución Nacional primero y Revolución Justicia y ahí está después este hombre en 1939 convocado por Carlos Domingo Márquez que era ministro de guerra del último presidente Ramírez y le pide a Perón que vaya a observar. Perón ya había dado señales de estar capacitado para la tarea y le pidió que vaya a ver cómo el drama apasionado y sangriento de la guerra iba a detener la evolución social que vivía Europa allá por 1939 cuando habían comenzado las movilizaciones de las tropas a las fronteras para entrar en guerra y entonces le dice que él observara y le informara a él directamente que para la para la inteligencia militar cada cuerpo de las tres fuerzas armadas sea la armada la marina de guerra el ejército la fuerza aérea iban a mandar sus equipos para hacer para hacer inteligencia militar y que lo que le pedía que simplemente observara cómo era detenido de golpe esa aceleración social que había emprendido marcha en toda Europa a través de diferentes expresiones políticas pero sociales producto de un reflejo de la revolución rusa de 1917 y entonces Perón recorrió exactamente 32 ciudades por toda Europa incluso cruzó los montes urales hasta el sur de Rusia es muy importante conocer esto Perón estuvo dos años trabajando y en 1938 40 en 1940 41 pega la vuelta y entonces se reúne y se conforma el GOU con los jóvenes coroneles especialmente con Domingo Marcante que fue su compañero fiel y comienza a explicarles esa nueva posibilidad de poder tener un proceso social también en la Argentina y comienzan a trabajar para crear la revolución la revolución nacional y entonces bueno los coroneles dijeron bueno acá se iba a celebrar el fraude patriótico y robustearon Patrón Costa que era un dueño de un ingenio azucarero de Jujuy iba a ser el candidato designado por Gran Bretaña para defender los intereses británicos en la Argentina que reunían el 50% de las inversiones extranjeras de Gran Bretaña en todo el mundo el 50% estaba en la Argentina entonces bueno para eso se mueve toda la historieta esta y van a parar a estos lados ¿no? y bueno pero cuando ve esto comienza a ser la preparación humana y técnica de la revolución la preparación humana que se basaba en recopilar la demanda política en cada pueblo en cada lugar sobre lo que quería la gente básicamente sobre la Argentina y poder ver este cual era realmente las necesidades que surgían en cada pueblo en cada ciudad en cada barrio de cada ciudad ¿sí? y así se desarrollaron 2.793 este plenarios con el pueblo y la recopilación en banco de ideas de aquella época de todos los programas de las políticas públicas ideas proyectos que tenía cada persona a esas casas peronistas creadas bajo el método de Raster ¿sí? creado por por este por Friedrich Ratzel Friedrich Ratzel se escribe con TZ Ratzel un un este un militar prusiano alemán de aquella época que además este fue dirigente político de la república de Weimar bueno y él había creado este sistema de Raster basado en una cuadrícula de nueve manzanas que permitiera procesar este digerir y establecer con el concurso del pueblo cuáles sean las demandas políticas reales que provenían del pueblo y pudieran de esa manera estratégicamente ser almacenadas y llevadas adelante como correspondía y así fue que este método de Raster lo tomó pero lo trajo acá les explicó a los coroneles que querían que necesitaban una punta una palanca de apoyo para eso era imprescindible la participación del movimiento obrero porque las delegaciones sindicales servían como primera llegada primer desembarco en cada pueblo en cada ciudad en cada barrio para que los delegados sindicales estimularan a la gente y pudieran de esa manera extraer la demanda política de cada pueblo a eso se lo llamaron casas peronistas nosotros en este momento estamos trabajando principalmente en Escobar Garín también estamos trabajando este próximo viernes estamos también allí en San Fernando siempre digo Victoria San Fernando también en San Isidro vamos a estar también también estamos en Moreno mandamos un abrazo grande próximamente vamos a estar arrancando también el almirante Bron Loma de Zamora vamos a hablar con los compañeros de Quilmes de Florencio Varela también por ahí para empezar a trabajar con las casas peronistas empezar a capacitar para que para poner en militancia al pueblo poner en marcha militante al pueblo necesitamos que milite el pueblo no los militontos ni los militontos de la cámpora de ninguna de ninguna ningún círculo oligárquico si sino que milite el pueblo escuchar escuchar y escuchar al pueblo y que la demanda sea lo único que hacemos nosotros es tal vez facilitar el formulario para que ello ocurra y que la gente libremente exprese su idea y después en plenario se elija cuál es la idea prioritaria que todos quieren la segunda la tercera la cuarta la quinta así sucesivamente aunque sean 20 o 30 ideas pero que estén ordenadas según las prioridades que el sentir y el deseo de la gente así lo dice el sentido el pensamiento y el sentido de la gente así lo desee esa es la casa peronista que estamos instalando cuadra por cuadra casa por casa persona por persona ahí entonces la casa de una familia se convierte en esa familia anfitriona o casa peronista que le da un abrazo de amor y justicia a los otros vecinos para que se junten no hay que militar más de 40 minutos por día y un plenario no puede durar más de 90 minutos y a un plenario va un vecino con una propuesta de vida si no no puede participar es un método y un sistema ese método y un sistema en el 2006 lo vino a buscar a la Argentina había estudiado el método de raster y después quiso averiguar quién era el que mejor lo había aplicado en la Argentina y le dijeron Perón entonces Barack Obama se vino para acá como María Alicia Sengauer María Alicia Sengauer vino a pasar una factura a Hipólito Jesús Paz que fue canciller de Perón y estuvo refugiado exilado gracias a la familia de Sengauer en Estados Unidos después del 55 del golpe criminal del 55 y entonces le vino a pedir que colaborara con Obama porque Obama quería armar un movimiento Servicio para América y quería ganar las elecciones con todas en contra un hombre afroamericano descendiente de una señora que tuvo una vida difícil y un señor de Kenia que ni siquiera él conocía claramente en fin tenía bloqueado todos los pasillos para llegar a la Casa Blanca y sin embargo con el método de raster implementado acá por Perón con éxito pudo llevar a cabo su cometido y en 2009 fue presidente de la nación con más del 64% de los votos emitidos como Perón aún en el 73 el 23 de septiembre del 73 votó el 67% del pueblo lo digo este método de raster funciona lo estamos poniendo en marcha de vuelta inclusive con el auspicio del compañero Ricardo Quintela que para eso estamos construyendo desarrollando territorio y todo el mundo está contento los vecinos están contentos de que los invitemos a traer sus propuestas sus ideas para mejorar la vida individual y también colectiva de un barrio del barrio de la ciudad del pueblo de esto se trata la revolución justicialista que es barrio céntrica va del barrio al centro de poder al centro de gravedad del poder y es trabajo céntrica en su modelo económico es decir nos capitalizamos con trabajo acumulado como corresponde como Dios manda porque el trabajo es un derecho y un deber que crea precisamente la dignidad humana por eso el primero segundo y tercer gobierno de Perón en nueve años de gobierno tuvimos ciento mil obras públicas realizadas de todo tipo y color desde millones de un millón de ciento doce mil viviendas como barrio como ciudad de Vita chalecitos americanos con pisos de parqué de la boña con cortina de Guad Suizo que tuvimos aeropuertos diques ferrocarriles se fabricaron locomotoras vagones de todo tipo y color 76 mil rubros de producción inédito acá no se fabricaban ni alfileres que usaba la modista y se fabricaron como dije aviones barcos mercantes siete mil la perdón la la marina mercante que logró construir Perón fabricar Perón fue de mil seiscientos buques que después la destruyó Raúl Previch el ídolo de Carlos Bianco que es el jefe de gabinete de Axel Kicillof vaya a preguntarle por qué tiene ese rayo se enamoró de Raúl Previch gorila si los hay ministro de economía del gobierno asesino y criminal de Rojas y Aramburu por eso digo van a saber por qué ocurren estos fenómenos yo digo porque responden esquemas que le imponen a estos muchachos no llegan a esas conclusiones por casualidad 76 mil rubros ocupó ocupó a todos los argentinos que eran 860 mil desocupados en 90 días 90 días nos quedó una persona desocupada en todo el país y Ramón Carrillo le dijo general si usted cuenta un chico desnutrido sin vacunar enfermo en todo el país tiene mil luchas declinables y dice bueno pero como se enteraba había 100 mil predicadores que formó Perón desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45 pero no vamos a entrar en detalle esos 100 mil predicadores que llevaron 1.200.000 personas a la Plaza de Mayo cuando Perón se dirigió el 17 de octubre que celebramos en estos días que fue planificado por Perón no fue un acto espontáneo del pueblo para nada fue un acto planificado por Perón inclusive esa detención en la Irina Martín García porque después de haber hecho la movida el 27 de septiembre del 45 a las puertas de la Secretaría de Trabajo y Prohibición allí en Diagonal Sur y Alcina pero se va tranquilamente a leer algunos libritos al Tigre a la Casa de un Amigo y ahí fue lo detuvieron lo llevaron a Martín García sabiendo que corría peligro su vida porque ya sabía informado por militares de los Estados Unidos que un señor llamado Gustavo Durán que se había instalado acá se había hecho novio de Silvina Burrich una escritora argentina que era un hombre bisexual también había sido pareja de García Lorca en España y había dirigido las fuerzas republicanas militares de Barcelona y cuando Barcelona fue sitiada por los falanges entregó a su hermana como prenda de negociación y la hermana fue fusilada y fue a parar a un centro de concentración de detenidos administrados por Inglaterra y bueno y así zafó su vida y después se casó con la subida del embajador Braden y así llegó a la Argentina para poder asesinar a Perón y la isla Martín García con un comando de servicios británicos debería haber asesinado a Perón pero estos militares que apoyaban a Perón desde los Estados Unidos a Harry Truman le dijeron si lo asesinás a Perón termina tu gobierno así que bueno Perón salvó su vida lo trajeron lo habían golpeado desde luego antes de que llegara Durán Gustavo Durán el autor del libro azul del libro azul de contra Perón y y bueno después un compañero que escribió el libro azul y blanco prácticamente conmemorando en oposición a esa operación Gustavo Durán fue un personaje misterioso siniestro si bien se vinculó con la oligarquía argentina era un hombre absolutamente comunista amigo de José Stalin estoy hablando de un cuadro de un comando de inteligencia operativa de alto de alto nivel de máximo nivel que puede asesinar a quien quiera ¿sí? ok entonces a esto Perón estuvo a riesgo de perder la vida ¿no es cierto? Perón se lo intentó asesinar siempre no tuvieron suerte después en el 55 subió a la cañonera el 17 de septiembre cuando presenta renuncia para que el país no fuera invadido y bombardeado por las fuerzas armadas de Estados Unidos con el USS Missouri anclado en el estuario del río de la Plata bajo las órdenes de Richard Nixon Perón asciende a la cañonera Paraguay hago el salto este para que se entienda de que Perón siempre intentaron asesinarlo bajo la comando bajo las órdenes del capitán del buque de esa cañonera paraguaya de ese crucero de guerra a cargo del viceamirante Scorsese y Perón sube herido en el gemelo de la pierna derecha y ante el eventual asesinato de Perón sus dos compañeros políticos de la región Juan Café Filo o Joao Café Filo según el nombre en Brasilero vicepresidente de Fulgencio Getulio Vargas que se había muerto se había suicidado y Alfredo Struner viene en un hidroavión y aterriza en la rada del puerto de Buenos Aires y ahí es transbordado Perón a ese avión y ante la amenaza de que sea bombardeado que ya la había hecho roja declaraban causa de guerra y declaración de guerra en caso de que fuera golpeada tanto la cañonera paraguaya como el hidroavión de Perón tanto Brasil como Paraguay iban a declarar la guerra Argentina y Estados Unidos por lo tanto en la contraorden llegó de inmediato y Nixon pegó la vuelta con el crucero de guerra USS Missouri y a Rojas le dijeron claramente Lonardi le dijo que si intentaba algo iba a ser fusilado con juicio sumario en campo de mayo así que se acabó la aventura militar después vino la marcha de la libertad ahí en Plaza de Mayo donde hay fotos que muestran como levantaban la mano celebrando Richard Nixon y Rojas el triunfo de la revolución libertadora la revolución fusiladora así que muchos años de lucha para volver de vuelta a poder consolidar la revolución justicialista y retomar de vuelta la revolución justicialista con un candidato que me parece que se las trae y que tiene garantía de peronista como Ricardo Quintero así que no perdamos de vista estos acontecimientos y sea lo que sea de todas maneras para el 2027 tenemos un candidato presidencial seguro así que compañeros les mando un gran abrazo hacemos una pequeña pausa